Bien, bien, bien. Detalles importantes que hay que conocer, pero queremos ingresar a la concentración escalonética, Gisela Campos. Sofía, ¿usted tiene detalles? Pero por supuesto. No viajó, pero tiene contactos. Tiene algún espía, dice allá adentro. Tiene un espía que se llama Marina Martí. Bueno, vamos, nuestra productora junto con Constanza Tomasielo, las dos. Vamos a contarles cómo es por dentro el búnker, diríamos, de la Argentina, de cómo son las habitaciones. Algunos detalles. Messi, ¿con quién duerme? Solo. Con Di María. Pero, y más, ya no me dejan ni para... Ah, pero pensé que me estaba preguntando. Solo, solo, duerme. Duerme solo porque... Ustedes pensaron, ay, porque es el capitán. ¿Saben por qué duerme solo? Porque en realidad su compañero de habitación siempre fue el cunagüero. Claro. Como el cunagüero ya no está más en la selección, entonces ese puesto quedó como vacío en cuanto a compañero de habitación de Messi, por lo tanto duerme solo. Ay, ¿no lo va a ocupar nadie? No, me parece que también un poco mejor, así nadie te molesta, ¿viste? Mirá lo que son las habitaciones. Está todo decorado con el estilo bien argentino, inclusive las habitaciones mismas tienen los colores argentinos, pero además tienen detalles, ¿no? Muy particulares. Miren qué bueno este. Ah, lo de mío, lo que le habían puesto a... Sí, muy lindo. Lo chelso. Por ejemplo, la habitación del Libu Martínez tiene en cuanto a su decoración, diríamos, todo con retratos de su familia. Qué lindo eso. Eso había sido solicitado por él y así se lo habían ambientado. Él duerme con el utilero, por ejemplo. Tampoco tenía compañeros, después le pusieron el utilero. ¿Quién duerme con el utilero? Perdón, su Libu. El Libu Martínez. Mirá vos. Tienen parrilla, ya hicieron el primer asado anoche. Ay, qué rico. Tienen parrilla, la verdad es que ahí están, miren. ¿Ese? Ahí están las imágenes del asado rico que se comió. Yo me pregunto, ah, bueno, con brasas, ¿cómo se llama? Carbón. Carbón lo tienen que haber hecho, me imagino, porque no creo que haya leña en Catarno. ¿Por qué no va a haber leña en Catarno? A ver, yo te digo. No sé, me parece que... No se puede saber. Bueno. Le da que Catarno tiene leña. Ah, sí. Pero parecen brasitas de carbón. De carbón, sí. Para mí lo han llevado desde acá. Y muy estilo de Buenos Aires, ¿no? Bueno, la verdad es que de esta forma la Argentina pasó, diríamos, los chicos de la selección, la primera noche en Catar, celebrando con un rico asado. Qué rica se va esa imagen, ¿eh? Se da como ganas de ir a comer un asadito. La verdad que sí. Ahora, ¿qué carne será? Porque no se la habrán llevado desde acá. No, no creo. Pero la carne de exportación, ¿se la llevaron de acá? 900 kilos de carne se llevaron. Ah, no te puedo creer. Sí, sí, va de acá. Se está adelantando su información, Sofía Fernández. Yo le veo la cara a Sofía y dice, Julián, ¿por qué no deja? Pero que yo estoy haciendo una pregunta nada más. Porque mirá la sala de juegos. Está buenísimo, re divertido para jugar diferentes juegos y desestresarse un poco, ¿no? Qué lindo. De toda la atención que van a tener estos muchachos en los próximos días. Les vamos a contar qué se llevaron desde la Argentina. A ver, qué se llevó la selección que hemos preparado en estas siguientes placas para que ustedes sepan. Bueno, en cuanto a más de 100 baúles se llevó la selección que fueron trasladados en tres camiones. Es impresionante. Impresionante. Esto es de Seiza a Catar directamente. Vamos a la siguiente también para que conozcamos algunos detalles de la selección. Mirá, ¿qué se llevó además la selección? Ahí está, mirá. 1.630 kilos de carne. Será poco porque son un montón. No sé, ¿cómo se calcula? ¿Cuánto por persona? ¿400 gramos? 600. 600 gramos. ¿Un jugador con tanto que desgaste? Y bueno. 100 gritos por persona. Si no le cansa la verdura. Más de 100 paquetes de hierba mate. Se ve que les gusta mucho el mate a los chicos. Hay una que es uruguaya. Sí, lo habíamos hablado el otro día, ¿no? Yo no estoy en cámara, no sé por qué estoy hablando. Pero no importa, usted puede intervenir también. Es la voz del Rosaya. Fideos. Fideos también, bueno, carbohidratos es muy importante para los jugadores, ¿no? Eso es verdad. Sobre todo cuando tienen mucho desgaste físico. Sí. También tenemos dulce de leche, dulce de membrillo y de batata. ¡Qué rico! Un dulce de membrillo con quesitos. Eso, el vigilante. El vigilante. El famoso vigilante. Dulce de leche, algo también muy rico. Bolosinas, mirá. ¿Quién diría que se habían llevado gomitas, chicles, caramelos, masticables? Bueno, eso también es para un poco, para poner un poco de dulzor, ¿no? Me parece bien. Shampoo y acondicionador. Y sí, porque los chicos son muy coquetos aparte, ¿no? Pero ¿y qué? Allá no hay. Bueno, pero cada uno se llevará el suyo y que le hace bien a su cabellera. Pero ¿y el peso por equipaje cuando vas viajar? No, no tienen problema, no tienen problema, Gisela. Te puedo asegurar que no. Verá que es como mi trauma. Jabones, máquinas de afeitar y desorante. Y sí, hay que llevar desorante porque no creo que estén... Pero no venden, ¿verdad? Perfume. Y vuelvo insisto. Me imagino que habrán llevado perfumes. Bueno, tienen que lo suyo. Los chicos. Por supuesto. Bueno, la verdad es que es todo esto lo que se han llevado. Me sorprendió lo de la carne. Yo no sabía que se habían llevado carne de la carne. Sí, pero no sé si es poca, te digo, porque son muchos días. Imagínate que se estén jugando el mes entero, ¿eh? Un montón. 850 juegos de camisetas titulares y 450 suplentes. Es el tan horror, les digo que era un poco exagerado, pero bueno, quizás es las que tienen que llevar. Son las necesarias porque también regalan. Sí, obvio. Y si se te rompe, si te la arranca. Entre los compañeros, obvio. ¿Cuántas de Messi? Es una buena pregunta que nos hace nuestro director. Sí, a lo mejor es la que más han llevado porque es la que más todos quieran. Cuatro modelos de buzo de arqueros en distintos colores. Cintas de capitanes con colores patrios. Muy bien. Muy bueno eso. Y bandas negras de luto por las dudas. Ojalá que esas no las tengan que utilizar. La verdad es que muchas cosas, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿qué te llevas en la baliza? A Matías Pascualetti no le preguntamos, ¿qué te llevas en la baliza? Sí, le preguntamos, le preguntamos. Pero creo que llevaba ropa livianita, dice, con mucho calor. Y dijo algo más. Pero no me acuerdo que... Esta mañana cuando lo vimos que partía, qué emoción, así se nos... Rumbo a Catar, en cualquier momento. Hoy está por Brasil, mañana va a estar por Madrid y después, bueno, ya es que... Para llegar a Catar el domingo. Fue muy emocionante verlo allí que ya estaba rumbo a Catar, nuestro envío especial junto con Paulita. Así que bueno, vamos a tener más detalles seguramente en eso. Así que bueno, yo lo dije. Ya, ya, ya... Aquí hay más alta medida. ¡Gracias!